Los ferias de Coloma ¡Eso se lo saben! ¡Clasico! De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de fuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores brillantes y finos se visten la aurora De colores, de colores son los que reflejan el sol a tesoran De colores, de colores se visten el diamante que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí ¡Bravo! 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 Let me just factor it into them ¡Bravo! ¡Bravo!